Fútbol en la Liga China del Calvo este domingo 18 de abril de 24. Aroma de gol aquí para el equipo naranja. Así se juega fútbol en la barriera de Siloé, Cali, Colombia. Hoy domingo 18 de abril de 24. Prepárense para cantarlo. La patria es el número 12. Fútbol en la barriera de Siloé. El equipo está jugando. Ahí va el torneo de Pachito. Hoy es domingo 18 de abril de 24. Ya va a la orden del árbitro. Pita el penezolano al marco. Por encima se va la bola. Fútbol en Siloé. Fútbol en la Liga China del Calvo. Estuvo a estas horas de la tarde de este domingo 18 de abril de 24. A ver, arquero. Saca el peligro. Fútbol en Siloé. Fútbol en la Liga China del Calvo. Para el equipo naranja.